Les contamos que una nueva etapa del plan municipal Ángel Guardián es que busca un mecanismo de seguridad ciudadana. Arrancó con la colocación de un centenar de cámaras en unidades de transporte biarticulado. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, recorrió los medios de transporte, así como el centro de control, donde se vigilará las acciones que registran los dispositivos. Esta plataforma tecnológica fue activada en el mes de febrero y puede ser utilizada mediante la descarga de una aplicación o enviando la palabra ayuda al número 6367. Un hecho de robo, un hecho de acoso o de otro tipo de conducta negativa, eso quedará registrado en las imágenes que llegan hasta este centro de monitoreo, lo cual por un lado servirá como un elemento de prueba para un eventual proceso judicial, pero también sirve para actuar de inmediato, para que por ejemplo esta unidad de transporte donde se ha producido el reporte de robo o de acoso pueda detenerse en la siguiente estación y ahí existirá personal de la policía metropolitana.